La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la Palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 70 Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, ¡Ah! ¡Ah! Cócense y alegrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, ¡engrandecido sea Dios! Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Hebreos 5 Porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Por eso, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Y, aunque era hijo, a través del sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Segundo Libro de los Reyes Capítulo 20 En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, ¿avanzará la sombra diez grados o retrocerá diez grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline diez grados, pero no que la sombra vuelva atrás diez grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acás, diez grados atrás. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones, y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres, y reinó en su lugar, Manasés su hijo. Capítulo 21 De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén cincuenta y cinco años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho a Cap rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, Yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y cedió a observar los tiempos, y fue a Gorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa, y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, Por tanto, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acap, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. De veintidós años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó dos años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús, de Jotba. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová el dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar, a Josías su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!